En la 28 edición de Expomueble, evento organizado por la Comisión de Fabricantes de Muebles y el Comité Organizador de Expomuebles de Ajexport, participó Juan Meyeng, director de la empresa Española Red, quien abordó en una conferencia el tema sobre diseño estratégico. El experto español resaltó que el diseño estratégico busca que los empresarios fabricantes de muebles cumplan con sus metas tomando en cuenta el grupo objetivo al que está dirigido el producto que elaboran. Sí, por supuesto, es una manera de diferenciarse. En definitiva, el diseño no deja de ser creatividad, no deja de ser cultura, no deja de ser innovación. Por tanto, incluir el proceso de diseño dentro de las industrias, hoy día significa poder diferenciarse de la oferta sectorial y eso permite abrir nuevos mercados, permite abrir nuevas oportunidades para alcanzar otras metas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Meyeng resalta que el diseño estratégico aborda desde la organización empresarial hasta el área comercial. Bueno, lo primero, el primer paso es tener muy claro cuáles son los objetivos. Es decir, el empresario en este caso, que tiene que ser el titular del negocio, tiene que asumir que el proceso que va a iniciar es un proceso largo, es un proceso lento, es un proceso que requiere un esfuerzo y no hablo de inversión única y exclusivamente, sino también es cambiar de alguna manera la cultura empresarial. El diseño no solamente está en el diseño de las piezas en el diseño de los productos. El diseño interviene en todos los procesos de la organización, tanto sea el área de innovación como también el área de desarrollo de productos, pero también el área comercial. Innovar hoy día y aplicar el diseño tiene que hacer partícipe a todas las áreas que de alguna manera intervienen en la organización de la empresa. El director de red indica que aplicar esta nueva estrategia de negocios evitará riesgos a las empresas exportadoras de muebles. Aplicar el diseño de la empresa es una inversión a medio o largo plazo, que lo que hace es reducir costes en muchas ocasiones y evitar riesgos a futuro. O sea, asesorarse, rodearse de gente profesional que le puedan ayudar a hacer esos primeros pasos. Por un país exportador, AGEX por hoy. AGEX por hoy.